Matías Baggini, que dice el argentino respecto a no alcanzar el objetivo, triste por lo ocurrido, esto es lo que dice Matías Baggini. Primero pedirle disculpas a toda la gente, que estaba ilusionado igual que nosotros. Fue un partido que se dieron todas las cosas en contra, tuvimos la expulsión de un jugador. Después ellos nos convirtieron rápido por algunos errores nuestros. Y después se desvirtuó, creo que el partido ya se desvirtuó. Ellos supieron manejar bien los tiempos, los espacios, el jugador de más. Lamentablemente no pudimos lograr el objetivo. Ya está, ahora hay que tragar veneno y hay que aceptar que Copiapó fue justo ganador. Ya está, tragar veneno, aceptar que Copiapó fue justo, aparecieron todos los errores que nos habían aparecido en todo el año, Mauri, justo en el partido decisivo. Sí, pues. Así es. En el último partido de Copiapó, rara vez le habían hecho dos goles máximos por partido en el año. Y viene con el gol de ese cinco, bueno. Fue una noche desagradable para todos. Porque, mira, Copiapó tuvo dos momentos que pudo haber cambiado la historia. Cuando perdió 1-0, la tira Escalante en el primer tiempo que la chica viene, Clayton, ¿te acuerdas? Claro. Entró solo. Exacto. Era el empate. Quizás con uno menos, poder jugar distinto, y a lo mejor haber esperado la definición por penales. Ajá. Y después, cuando estás perdiendo 2-0, en el segundo tiempo, Escalante, de nuevo, y esta vez le pega el palo, y tras cartón, viene tras cero. Fueron dos momentos claves por el partido. Bueno, claro, sí. Oiga, la gente nos sigue escribiendo por acá, Luis Rojo, Alberto Rojas. ¿Usted cree que alguien va a querer venir a Comercio Ateniendo a un presidente que la primera le echa la culpa en su patrimonio humano, sabiendo que las faltas más graves las cometieron ellos como dirigentes? General de Ediciones, la hinchada por sus peleas, creando cargos para los amigos, finiquitando a gente que sabía todo el rodaje y la edición, como el abogado, por ejemplo. En lo dirigencial, se debe partir de cero. En lo deportivo, evaluar a Vir, y Astorga debe evaluar a sus jugadores. Reina Castro está libre, Oscar Ortega está libre. Alex cree, cuando la reunión del directorio con el profe Astorga, estamos perdiendo tiempo. Es ahora cuando se gana campeonato, con las contrataciones. Ojalá se pueda vender palma y espejo para hacer caja y hacer un equipo con peligros. Sí, pero yo tampoco voy a entrar en la desesperación de que, porque necesitamos plata, hay que desprenderse de los jugadores. Depende de las negociaciones también. Antes, en el pasado, Correloa lo pagó caro cuando no tenía recursos. ¿Te acuerdas cuánto se hipotecó y en cuánto vendieron a los jóvenes? Me parece que la reunión es hoy, lo que manejamos, sería hoy de la directiva con Emiliano Astorga. Hoy, estimados, deberían continuar la mayoría del plantel y el cuerpo técnico, y bajar las pretensiones de sueldo, ya que no cumplieron el objetivo. Con la idea de no volver a cometer los errores que nos llevaron a quedarnos en la B. Leoliel Olivares se nos escriba. ¿Qué dice Baggini? Las finales hay que saberlas jugar. No estuvimos a la altura. Sí, es que las finales hay que saberlas jugar. Las finales hay que estar en todos los detalles. Lamentablemente, nosotros cometimos errores graves que nos costaron hoy este partido. Y bueno, lamentablemente, era el partido más importante del año. En el partido más importante, claro, no se supo jugar. ¿Qué más dice Baggini? El camarín, obviamente, está golpeado, está dolido con todo esto de lo que pasó. Obviamente mal. Obviamente mal, triste, golpeado. Pero bueno, de esto se trata también el fútbol. Uno tiene que tragar veneno, tragar siempre, en lo que me da mi experiencia, siempre los jugadores se pierden más de lo que se gana. Son muy pocos los afortunados que pueden ganar. Nosotros hemos peleado hasta lo último. Y como te digo, ahora agachar la cabeza, tragar veneno, hacerse fuerte con la familia y nada más. Ahí está, Baggini. Nada más. La vida sigue. Hay que tragar. Hay que... Claro. Lamentablemente queda vuelta a la página rápida. Yo sé que hay muchas frustraciones y todavía queda rabia. Y uno conversa con mucha gente. Que incluso todavía no ha liberado a lo mejor la tristeza de lo que pasó. O sea, quedaste fuera, no pudiste subir. Y más encima te... Como es como un buen amigo que te vinieron a sacar la cresta acá en Galama. Y lo ganó con mi apodo. Y no hizo bien. No hay que merecer lo que hizo con mi apodo. El tema es que el gobernador no estuvo a la altura. El por qué no estuvo a la altura. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en el camarín? ¿Pasó algo en la preparación del partido? ¿Hubo confusión del técnico? ¿Qué pasó con los jugadores? Estaba muy nervioso. ¿Le molesta jugar con el estadio de hielo? No tengo idea. Pero... Y habitualmente en ese horario gobernador le ha ido bien. Por lo menos jugando de noche acá en Galama. Sí, pero de ahí a decir que toda la responsabilidad del cuerpo técnico del plantel durante el año... Ser muy... Ah, claro. Las palabras que dijo el presidente. Claro, o sea... Pero ahora si uno lo basa... ¿Cuál es la autocrítica de ellos? Claro. También debería haber una autocrítica. Totalmente. Por acá nos escribió un amigo y dice... Que se vaya. Cerato solo en todos los primeros partidos. Nunca más apareció. Menos en la final. Sepulva dice... Aquí vino Pacrito Gutiérrez. Solo por su edad. Gran jugador. Melasco. ¿Quién va a aclarar qué pasó realmente con él? Jara ya dijo que no quiere venir. ¿Para qué lo nombran? El Bucho Ortega. 100% para que lo puedan traer. Ballini. Gran aporte. Cano. Que se quede. Palma y Espejo son vitales. Que se queden para venderlo al extranjero. No en Chile. Escriban por acá. Ballini. ¿Termina el contrato? ¿Qué va a pasar con usted? Esto es lo que dice el trasandino. Sí, bueno. En realidad tengo... Estoy con la cabeza... Recién terminamos el... Como te digo. El mejor partido. El partido más importante del año. Lo perdimos y... Yo finalizo el contrato ahora. No se habló nada. Pero bueno. Obviamente que la pasé muy bien en Cobreloa. Intenté brindarme al máximo. Intenté todos los partidos... Dejar la vida. Y bueno. Después se verá si... Si los directivos tienen intención. Si el técnico tiene intención de seguir. Se podrá hablar. Ahí está. Ballini. Matías. Yo creo que se estorga sigue hoy y ni sigue. Lo va a pedir. Correcto. No. Gracias por ver el video